El ministro de Asuntos Exteriores Israel, Katz, confirmó que el líder de Hamas, Yahya Sinwar, fue asesinado. El asesino en masa Yahya Sinwar, responsable de la masacre y las atrocidades del 7 de octubre, fue asesinado hoy por soldados de la CFDI, dijo Katz, según su oficina. Este es un gran logro militar y moral para Israel y una victoria para todo el mundo libre contra el eje maligno del Islam radical liderado por Irán, continuó. Katz dijo que el asesinato crea una posibilidad de sacar a los rehenes inmediatamente y de crear una casa libre del control de Hamas e Irán. Israel confirmó a funcionarios estadounidenses que el líder de Hamas está muerto según las pruebas iniciales de ADN, dijo una persona familiarizada con el asunto, reportó CNN.